Ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Vallidupar, el canal de nuestra gente. La Contraloría Municipal castigó el trancón que la Secretaría de Tránsito tiene a la hora de entregar información. El ente de control había solicitado desde el año anterior un informe sobre la contratación de esa dependencia durante el periodo 2016-2020. Para la entrega del informe no hubo luz verde por parte del secretario Roberto Daza Guerrero y en consecuencia se hizo mercedor a una suspensión temporal del cargo. Por el aumento de contagios de COVID-19 se mantiene suspendida la alternancia educativa en Vallidupar. La medida se extiende hasta el próximo 31 de mayo y su retorno está sujeto a que las cifras por coronavirus disminuyan en la capital del Cesar. Esto ayuda a hacer una preparación al plan de vacunación, al proceso de alternancia, a las inversiones que está implementando el alcalde en cada una de ellas para mejorar la educación en el municipio de Vallidupar. El Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar suspendió parcialmente el primer semestre del año debido a que los estudiantes hacen parte activa del paro nacional que se vive actualmente en nuestro país. Concluyeron que se hace necesario flexibilizar y abrir mesas de trabajo y concertación con el estudiantado. Hoy lunes 24 de mayo en el municipio de Huechica Cesar se realizará una protesta pacífica exigiendo la liberación inmediata del joven Sebastián Londoño, quien fue secuestrado el pasado sábado en horas de la noche cuando se encontraba en un establecimiento comercial. Estamos comprometidos con esta situación y muy pronto daremos unas noticias positivas al respecto. En un accidente de tránsito un motociclista resultó herido luego de que chocara contra un camión de basura. El hecho sucedió en inmediaciones de la calle 17 con carrera novena. El afectado fue llevado a un centro asistencial en Vallidupar. Un hombre identificado como Juan Carlos Caballero Gutiérrez fue asesinado con arma blanca en el barrio Primero Alagente, en el corregimiento de La Loma, zona rural del municipio del Paso Cesar. Caballero Gutiérrez se encontraba forcellando con otro sujeto en el suelo y recibió una apuñalada, por lo que fue auxiliado y llevado a un centro asistencial en Chiriguaná, en donde falleció. Más de 100 ciclistas de 5 departamentos se dieron cita en el municipio de La Jagua y de Ibirico para realizar el quinto reto Buenos Aires. Fueron 25 kilómetros de recorrido entre el municipio de La Jagua y la vereda Buenos Aires. Una subida bastante exigente, siempre fue muy tendida y por los últimos 700 metros la verdad que es una cosa de locos. Desde la capital mundial del Vallenato, Valle de Upar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Después de varias horas de debate y análisis, el Consejo Académico de la Universidad Popular del Cesar, en la sesión extraordinaria desarrollada el 21 de mayo, aprobó suspender parcialmente el calendario académico de pregrado 2021-1, entre el 22 y el 31 de mayo, amparado en el artículo 68 de la Ley 30 de 1992, y que el literal L del artículo 33 del Acuerdo 01 de 1994, Estatuto General, estipula dentro de las funciones del Consejo Académico, la de estudiar y expedir el calendario académico de cada semestre. El Acuerdo 017 de 21 de mayo de 2021, por medio del cual se reglamenta esta medida, también establece que se exceptúan las siguientes actividades. El acceso de los funcionarios a las instalaciones de todas las sedes de la Universidad Popular del Cesar, para desarrollar las diferentes actividades administrativas, actividades académicas de posgrados, prácticas formativas y acceso a los laboratorios, prácticas clínicas, pedagógicas y comunitarias en todas las facultades, actividades de consultorio jurídico, actividades experimentales y sustentaciones de trabajos de grado, desarrollo de seminarios y preparatorios con opción de grados, ceremonias de grado, proceso de admisión y registro, proyectos de investigación de convocatorias internas y externas, convenios de proyección social de consultoría y asesoría, cursos y programas de extensión y los procesos de autoevaluación, autorregulación, acreditación y o renovación de registros calificados. En la sesión presidida por el rector encargado de la Universidad Popular del Cesar, Alberto Luis Cuello Mendoza, quien durante su gestión ha estado abierto al diálogo con los estudiantes y demás estamentos universitarios, quedó establecido que a partir del lunes 24 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, serán instaladas las mesas de trabajo con los estudiantes con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Las mesas de trabajo que estarán instaladas por el rector Cuello Mendoza, trabajarán hasta el 31 de mayo de 2021 de la siguiente manera. Mesa de docencia, liderada por vicerector académico. Mesa de investigación, liderada por vicerectoría de investigación. Mesa de extensión, calidad y bienestar, liderada por vicerectoría administrativa. Mesa administrativa, liderada por el rector jefe de la oficina de planeación y asesores. Mesa de veeduría, liderada por la oficina jurídica, y con la participación del vicerector académico, vicerector administrativo, un representante de los estudiantes del Comité de veeduría nacional, un representante de la personería municipal, o un representante del defensor del pueblo, o un representante de la Procuraduría General de la Nación. Mesa de trabajo en la seccional Aguachica. Mesa de trabajo en la seccional Aguachica, liderada por el vicerector general de la seccional, y con la participación del director académico, director administrativo y financiero, y un representante de la personería municipal. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología, e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. A las 8 y 30 de la noche de este sábado, el joven Sebastián Londoño Agudelo, de 20 años, fue secuestrado por falsos agentes del Gaula, cuando se encontraba cenando con su novia en el restaurante El Establo, ubicado sobre la vía 40 en el municipio de Aguachica, departamento del Cesar. Los delincuentes llegaron al lugar. Uno de ellos lo saludó de manos y lo invitó a acompañarlo un momento. Al salir, una camioneta los esperaba con otros sujetos a bordo. Lo montaron y salieron del lugar sin dejar rastros, según se aprecia en el video de las cámaras de seguridad del local. El sujeto que sacó a Londoño del restaurante, vestía con camisa y bermuda de jean, también portaba una gorra con las siglas del Gaula. Sebastián es hijo de la familia Londoño, la cual es propietaria de Grúas Londoño, dedicada al transporte de carga de la región Caribe. Lamentablemente, en el día de ayer, en el municipio de Aguachica, Cesar, se llevó a cabo un secuestro por parte de tres sujetos que llegaron a bordo de una camioneta a un restaurante ubicado en la vía Aguachica-San Martín, el restaurante de nombre El Establo, donde se encontraba allí el señor Juan Sebastián Londoño Agudelo, de 20 años, oriundo de Aguachica, hijo de una reconocida familia de allí, y fue lamentablemente secuestrado. En este momento, se activó el plan candado, se verificaron las cámaras del sector, se le está haciendo un acompañamiento a la familia, y hay una articulación especial entre el Gaula de la Policía y el Gaula del Ejército, al igual que con la Fiscalía General de la Nación, para lograr, en el tiempo menos posible, el tiempo menos posible, lograr la recuperación, lograr la liberación, de este joven Sebastián Londoño, que afecta a toda la tranquilidad de la región. Sería el primer caso de secuestro, registrado este año en el sur del Cesar. En el 2020, la zona rural fue blanco de este delito, siendo las víctimas, Juan Pablo Castillo, Nelson Rico O'Valle, de 58 años de edad, Andrés José Herrera Orozco, y Efraín Londoño Londoño. De ellos, el ganadero Juan Pablo Castillo, perdió la vida estando en cautiverio. Los captores exigían 2.500 millones de pesos, por su liberación. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos, y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado, de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado, y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Avipulet de la Costa, empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo, y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405, o a través de www.avipulet.com. Carrera 15, número 20B41, local I26, Interior Mercado Nuevo, Valle Dupar. Avipulet de la Costa. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos, dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponques, que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos, déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida, en nuestra nueva sede al norte de Valle Dupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular, 318-401-0676, Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular, GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla, con monitoreo satelital 24-7, alarmas con sensor de proximidad, doble venta, sencilla, todas con encendido a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central para puertas de carros, llámanos 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal 18D-2050, los caciques. Apuñal, fue asesinado un hombre en la invasión primero a la gente, en el corregimiento de La Loma, jurisdicción del municipio del Paso Centro del Cesar, la víctima fue identificada como Carlos Caballero, quien estaba en la casa de unos vecinos, y cuando salió, para dirigirse a su vivienda, fue atacado por un sujeto, con el que alcanzó a forcejear, en medio del forcejeo, Caballero advirtió a sus allegados, que lo estaban matando, a lo que los vecinos acudieron, encontrando a Juan Carlos en el suelo, luchando con el desconocido, que logró causarle graves heridas, con un cuchillo, el vecino, salió detrás del agresor, pero no logró alcanzarlo, Juan Carlos Caballero, fue auxiliado y trasladado al puesto de salud de La Loma, siendo remitido al hospital San Andrés de Chiriguaná, donde confirmaron su muerte. En labores de patrullaje, uniformados de la policía, abordaron a un sujeto, en la calle 16C, con carrera 31, del barrio Cicerón Maestre, en Valle de Upar, a quien le figuraba, una orden de captura vigente, por homicidio, se trata de Oscar Eduardo Oviedo Gutiérrez, de 49 años, quien quedó en calidad de detenido, siendo dejado a disposición, de la Fiscalía, para su judicialización. Los uniformados, solicitaron verificación de antecedentes, percatándose que contra Oviedo, pesaba una orden judicial, la cual hicieron efectiva. En Valle de Upar, las autoridades, han intensificado, los operativos y labores de inteligencia, para contrarrestar a los delincuentes, pidiendo a la comunidad, colaborar con información o denuncias, para combatir a quienes actúan, o se encuentran al margen de la ley. Un motociclista perdió la vida, luego de que chocara, y se impactara contra un muro, en la vía Ayacucho-La Mata, en hecho ocurrido, a las 6 y 30 de la mañana de ayer. La víctima fue identificada, como Luis Eduardo Quintero Carvajalino, de 42 años, quien conducía una moto, de la cual perdió el control, golpeándose contra la estructura, de concreto. Al parecer el hombre, iba haciendo movimientos, desplazándose de lado y lado de la vía, accidentándose en el tramo en mención. Quintero quedó gravemente herido, muriendo a los pocos minutos, en el lugar de los hechos. Luis Eduardo Quintero, era natural de Aguachica, a donde fue trasladado su cadáver, tras la inspección técnica, que practicaron del mismo, unidades de la seccional, de tránsito y transporte. De acuerdo con las autoridades, la imprudencia de los actores viales, sigue siendo, la principal causa de accidentalidad, en el departamento del Cesar, siendo la motocicleta, el vehículo mayormente involucrado, en los siniestros. El juzgado tercero penal, del circuito mixto de Valledupar, condenó a 50 meses de prisión, a 10 presuntos integrantes, de una red de chance ilegal, que delinquía en diferentes ciudades de la costa, obteniendo rentas irregulares, entre 180 millones, y 680 millones de pesos diarios. Los sentenciados, fueron identificados, como Jorge Andrés Bustamante Navarro, Gretel Eliana Daza Santiago, Caterine Paola Bustamante Navarro, Marina Esther Navarro Pineda, Carlos Alberto Cadavid Gómez, Cindy Patricia Díaz Arias, Juan Carlos Castilla Lobo, Francisco Molina Suárez, Víctor Julio María Galarios, Heroína Mercedes Molina Oñate, y Manuel del Cristo Ríos Mercado. Según la investigación, estas personas hacían parte, de una empresa criminal, dedicada a la explotación, del monopolio rentístico, de las apuestas, a través de la venta, y comercialización de chance. Los presuntos integrantes, de la estructura ilegal, tenían un rol, delinquiendo, en los departamentos, del Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, y La Guajira. Operaban, en los sectores, de más bajos recursos, en los que utilizaban, pantalonarios ordinarios, que no cumplían, con las medidas, de seguridad exigidas. Hacían los apuntes, de las apuestas, jugadas de forma clandestina, puntualizó la investigación. De esta manera, sin cumplir, los requisitos legales, ni el pago de impuestos, la organización ilegal, se apropiaba, de millonarias sumas, con las apuestas ilegales. La Fiscalía Primera, de la Unidad, de Estructura de Apoyo, EDA, les imputó, los delitos, de concierto para delinquir, ejercicio ilícito, de las actividades monopolísticas, del arbitrio rentístico, y utilización ilícita, de redes de comunicación. Un aparatoso accidente, se registró, en la vía que de Valledupar, conduce al corregimiento, de la mesa. De acuerdo con testigos, dos motocicletas, chocaron de frente, dejando a sus ocupantes, gravemente heridos. Uno de los lesionados, responde al nombre, de Robert Mejía, docente de educación física, quien se encuentra, bajo pronóstico reservado, en la unidad de cuidados intensivos, de un centro asistencial, de esta capital, a donde fue trasladado, tras quedar tendido, en la carretera. Otra persona, también sufrió lesiones, de consideración, quedando en el sitio, donde fueron auxiliados, por viajeros y lugareños, siendo llevado, a clínicas. Extraoficialmente, se conoció, que son tres los heridos, de este accidente, trascendiendo, que el de mayor gravedad, es el docente, cuyos familiares, y amigos, elevaron cadenas de oración, para su recuperación. Unidades de la Policía de Tránsito, adelantan las investigaciones, de este nuevo accidente, en Valledupar, donde precisamente, las motos, siguen siendo los vehículos, mayormente involucrados, en los siniestros viales. Evita el robo de tu vehículo, en GPS Alarma, CYJ, tenemos lo mejor, en seguridad vehicular, GPS para carros, motos, y maquinaria, de línea amarilla, con monitoreo satelital, 24-7, alarmas con sensor, de proximidad, oblecita, sencilla, todas, con encendido, a distancia, cámaras de seguridad, sistema de bloqueo central, para puertas de carros, Llámanos, 313-803-6453, 305-240-1014, diagonal, 18D-2050, Los Caciques. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación, de servicios de salud, con los estándares, más altos, en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar, cada detalle, por el bienestar, y tranquilidad, de nuestros pacientes, y sus familias. Comprometidos en entregar, seguridad, confianza, y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades, de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10, número 13, C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado, de última generación, de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado, y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Confasesar IPS, somos más que un equipo técnico de expertos. Representamos la confianza, oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud. Queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes. Por eso, te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos. Visítanos y haz parte de esta gran familia. Confasesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos, estamos cumpliendo sueños. Vigilando supersubsidio. En Dupar es vida, es progreso. En Dupar, garantizamos el agua en tu hogar, y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia. Por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web, www.endupar.gov.co. También puedes seguir cancelando a través de Supergiros, Efectiv y las entidades bancarias aliadas. Quédate en casa y cuida de ti, tu familia y tu empresa. Porque en Dupar es de todos. En Dupar. En Dupar. Un domiciliario se enfrentó a un delincuente que intentó atracarlo en el barrio Dangón, en Valle Dupar, recibiendo tres impactos de bala con arma traumática. De acuerdo con el reporte de las autoridades, Miguel Ángel Sánchez Torres, de 23 años, se desplazaba a bordo de una motocicleta para entregar un servicio a domicilio, en la calle 16A con carrera 20 de ese sector, cuando un sujeto se le acercó en otra moto, para tratar de despojarle sus pertenencias. Sánchez se opuso al hurto, iniciando un forcejeo con el delincuente, en medio del cual acciona el arma. El domiciliario sufrió lesiones, por lo que fue auxiliado por la comunidad que llamó a las patrullas de policía para atender el caso. El delincuente, ante el hecho, emprendió la huida, siendo buscado por las autoridades a fin de darle captura. El hurto a personas sigue siendo el delito de mayor impacto en Valledupar, por lo que la policía ha intensificado las labores de control y vigilancia, a fin de contrarrestar a los delincuentes. A la morgue de medicina legal, fue trasladado el cuerpo de una mujer que fue hallada muerta, en el interior de su casa en el barrio Primero de Mayo, en Valledupar. Se trata de Irianis Margarita Maestre, cuyo cuerpo quedó tendido en el piso de su vivienda, sin que se conozcan las causas del deceso, por lo que será el resultado de la necropsia el que las establezca. El cadáver permaneció por varias horas en la sala del inmueble, hasta que llegaron unidades judiciales que practicaron la inspección para trasladar el cuerpo a la sede del Instituto Forense. El caso generó revuelo en el sector, debido a las horas que debieron esperar sus familiares con el cuerpo en la vivienda, sin determinar que pudo originar el deceso, ya que al parecer no presentaba signos de violencia. Luego de un seguimiento y operativo de unidades policiales, dos sujetos que presuntamente intentaron cometer un hurto mediante la modalidad de fleteo, en inmediaciones de un centro comercial, fueron capturados a la altura de la Carrera Quinta, con calle 38 al sur de Valledupar. El caso se presentó por el sector de Los Mayales, donde intentaron cometer un hurto a una persona en la modalidad de fleteo. Continuamos con las labores de patrullaje, registro y control en los alrededores, donde observamos a dos personas y una actitud sospechosa, que al notar la presencia policial, emprendieron la huida, en la cual se realiza un seguimiento preventivo con plan que han dado, lográndolos interceptar en la Carrera Quinta con calle 38. Inmediatamente se les practicó un registro y se logró incautarles un revólver calibre 32 milímetros sin permiso para porte o tenencia, informó la policía. Los detenidos fueron identificados como Milton de Jesús López Jiménez, de 18 años, y Mateo David Mendoza Montalvo, de 22. Es de resaltar que estos sujetos, según las autoridades, tenían anotaciones por los delitos de hurto y agresión a servidor público. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía como presuntos responsables del delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, municiones o explosivos. En audiencia de legalización e imputación de cargos, le fue ordenada la medida jurídica de detención domiciliaria. Avipulet de la Costa, Empresa Vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo, y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708, 574-8405, o a través de www.avipulet.com, carrera 15-20-B41, local I-26, interior Mercado Nuevo, Valledupar, Avipulet de la Costa. Por el aumento de contagios de COVID-19, se mantiene suspendida la alternancia educativa en Valledupar. Debido a la crítica situación que se vive en el municipio de Valledupar a causa del COVID-19, la Secretaría de Educación decidió extender por otra semana la medida preventiva y temporal de suspender la alternancia educativa por una semana más, hasta el próximo 30 de mayo, retornando el 31 del mismo mes. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Educación a través de la Circular 0033, dirigida a rectores de las instituciones educativas oficiales y no oficiales del municipio. Deja en claro que, y si las condiciones con la pandemia siguen agravando, automáticamente se prorroga, continuando el proceso escolar de manera flexible y virtual, conducente como mecanismo de contención, y garantizar a toda la comunidad educativa menor propagación en los contagios y un posterior incremento en la ocupación de camas UCI por COVID-19. Desde la Administración Municipal, mantenemos la suspensión de la alternancia en todas las instituciones educativas y damos la posibilidad de aquellas que presenten la solicitud, cumpliendo con todos los lineamientos del Ministerio de Salud, dar esa reapertura basada en las condiciones actuales del municipio en cuanto a la pandemia. Nueva Clínica de Santo Tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016. 271 familias de la Jaua de Ibirico cumplirán su sueño de tener una vivienda digna. Alcalde Obelio Jiménez sigue cumpliéndole a la comunidad. Hoy, lideró socialización y colocación de los primeros ladrillos de la obra de construcción en sitio propio de 271 viviendas en zona urbana de la Jaua de Ibirico que les permitirá a las familias beneficiarias cumplir un sueño de dejar de pagar arriendo, así como tener una vivienda propia y digna. La inversión destinada por la Administración El Pueblo I para la materialización de esta obra con recursos provenientes del Sistema General de Regalías es de $17,234,738,220 y su periodo de ejecución será de 18 meses. Asimismo, cada vivienda unifamiliar será de un nivel con una altura libre de 2.20 y un área de 57,96 metros cuadrados distribuidos en terraza, sala, comedor, tres alcobas, un baño, cocina y zona de labores. De igual manera, el piso de cada vivienda será en concreto pulido, los muros en bloques de arcilla, la cubierta será en lámina ondulada y la estructura que soportará la vivienda será una estructura metálica, serchas y correas, columnas y vigas. Por su parte, el alcalde Obelio Jiménez Machado se mostró complacido con esta iniciativa de impacto social. Este será uno de los proyectos más importantes de nuestro gobierno, El Pueblo I, porque aparte de disminuir el déficit de vivienda en nuestro municipio, mejorará la calidad de las familias beneficiarias. En el mismo sentido, Eudaldo Escobar, beneficiario del proyecto, expresó su agradecimiento a la Administración Municipal por esta iniciativa e invita a invertir las regalías en este tipo de obras de transformación social. Estoy muy feliz porque el sueño de tener una vivienda digna y una mejor calidad de vida será una realidad para nosotros, los beneficiarios. Estas soluciones a construir. En los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Cesar, La Guajira, Nariño, Valle del Cauca, Córdoba, Sucre, Meta, Caquetá, Arauca, entre otros, saldrán las 16 curules para la paz en las próximas elecciones, luego de que la Corte Constitucional fallara favorable una tutela que revivió las circunscripciones transitorias especiales de paz. En estas zonas, hacen parte de los planes de desarrollo con enfoque territorial PEDET y están ubicadas en los 170 municipios que fueron priorizados debido a las afectaciones por el conflicto armado, abandono, pobreza, además de presencia de economías ilícitas y debilidad institucional. Estas circunscripciones, según lo contemplado en el Acuerdo de Paz, contarán con reglas especiales para inscribir a los candidatos y la elección de los mismos tendrá una financiación especial para hacer campañas y tendrán acceso a medios regionales. De igual modo, tendrán mecanismos especiales de acompañamiento a fin de garantizar la transparencia del proceso electoral y la libertad del voto por parte de los electores. Para aspirar a una de estas curules, los candidatos deberán ser personas que habiten de manera regular en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y estén en proceso de retorno. Los candidatos podrán ser inscritos por grupos significativos de ciudadanos u organizaciones de la circunscripción, mujeres y sectores sociales que trabajen en favor de la construcción de la paz y el mejoramiento de las condiciones sociales en la región. Las curules para la paz hacen parte del punto 236 del Acuerdo de Paz que firmó el Estado con la extinta guerrilla de las FARC. Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies, flan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook En los municipios de Manaure, Pueblo Bello, San Diego, La Paz y Valledupar inicia desde este lunes 24 de mayo hasta el 7 de junio de 2021 el ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina teniendo como meta colocar 300.000 vacunas bovinas y 230.000 bufalinas La jornada estará bajo la responsabilidad de la Federación Colombiana de Ganaderos y la Federación de Ganaderos del Cesar mientras que para el resto de los municipios serán los encargados los comités ganaderos En este periodo de vacunación Valledupar es el único obligado a aplicar la vacuna contra la rabia bovina y otra más que se le coloca a las terneras hasta los 9 meses para la brucelosis la cual es gratuita Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en La Paz calle 3ra número 1266 barrio La Florida teléfono 318-279-0105 en San Diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318-284-7780 digital comunicación sin límites El ICBC es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar bueno pues en realidad es una obra que estamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado el mejor calzado en Dani Sport Dani Sport tiene calzado para todos en todos los estilos y diseños Dani Sport calle dieciocho número quince treinta en Codazzi Cesar teléfono tres once cuatro doble cero diez ochenta y cuatro síguenos en nuestras redes sociales en Instagram arroba Dani Sport guión bajo Godazzi recibimos todas las tarjetas Dani Sport muy bien aquí esto es un momento de concertación no solamente con los cuerpos de bomberos y lo hemos venido discutiendo con los distintos gremios con los distintos sectores es el momento de trabajar todos hacia la misma dirección hoy con los bomberos había desinformación y por eso nosotros establecemos una mesa de trabajo una mesa de diálogo para que todo el mundo se entere que este es el orden que nosotros queremos poner en los últimos días el mandatario se reunió con comerciantes de la Galería Popular del Cesar taxistas docentes estudiantes jóvenes cuerpo de bomberos sindicatos en aras de concertar entre todos una visión de ciudad en el tema de bomberos por ejemplo ha habido mucha desinformación la capacidad de dialogar de intercambiar puntos de vista y de empatizar con las personas es la mejor opción para solventar cualquier problema durante el día a día así lo reconoce el alcalde de Valledupar que en su diseño de gobierno implementa líneas de acción que permitan una dinámica económica y social que refleje solidez e impacto en las comunidades que sean sostenibles y proyectadas a la generación de empleo y darle prioridad a la mano de obra vallenata bueno agradecerle al alcalde porque tuvo la amabilidad de atendernos despejamos muchas dudas entre eso la zozobra laboral en la que nos veíamos sumergidos por parte de la creación del nuevo cuerpo de bomberos de oficiales él manifiesta que va a ser garante de que en ningún momento se presente una masacre laboral igualmente la preocupación por los bomberos que están a puertas de recibir su pensión también va a garantizar que esto llegue a finalizarse llegue a un feliz término igualmente garantías nos andamos buscando garantías para que no seamos parte del censo de desempleados del país gratificante gratificante primero que todo que el señor alcalde baja y nos atiende en medio de una protesta segundo le hice la observación muy respetuosa al señor alcalde y a la administración que debe se están fallando en muchas cosas tales como cuáles la comunicación la buena información la concertación eso en esta temática no lo está viendo hay mucha desinformación veníamos desinformados acá también están desinformados para lo cual se crea una mesa de trabajo que se estará reuniendo el próximo 27 días jueves aquí en la alcaldía para comenzar a trabajar el pliego de peticiones y el pliego de decisiones que se va a tomar con el nuevo cuerpo de bomberos ok contento con con el alcalde les digo una respuesta como le fue si satisfactoria satisfactoria e incluso se está fallando en la comunicación no es posible que una temática esta tan importante haya mucha desinformación mucho teléfono roto lo que llamamos y no es culpa de la prensa es que se dicen cosas en el consejo se dicen cosas los bomberos dicen cosas en la CUT se dicen diferentes informaciones entonces no es culpa de los medios de comunicación los medios de comunicación informan lo que sale que ha faltado una mesa donde se concerta donde se digan las verdades y se ponga directamente la información a los compañeros del cuerpo de bomberos que son los mayores perjudicados y beneficiados si es como lo plantea el señor alcalde que llegarán a ese nuevo cuerpo de bomberos todos los compañeros del cuerpo de bomberos que ya vienen ejerciendo su labor y que ya vienen con toda la parte profesional que ellos tienen que no hay 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 muchas gracias Gracias por ver el video.